Ok, quiero a todas las mujeres a mi lado, escuchen lo que tengo que decir. Quiero a todas mis mujeres en primera fila, la flaca desde abajo, mi gordita desde arriba. Que se desvea moviéndose bien bellaco, que ellas también saben pegarle bien hasta abajo. Esa de los dientes, desalineado, la que está por ahí con tu tanga asomando. La radical y perrea lado a lado, usted está grande, usted está chica, chorro bien animado. Pa' que no digan, pa' que no abren, la mujer es al mando así que cuadre. Pa' que no digan, no estoy morré, natural es bien power que tú crees. Bien Wario, es que me gusta, del barrio, pa' que se luzca. Bien Wario, nada pituca, del barrio, que no se asusta nada. Bien Wario, es que me gusta, del barrio, pa' que se luzca. Bien Wario, nada pituca, del barrio, que no se asusta nada. Todas somos iguales, no hay por qué ningunearse. Unidas somos fuertes, pa' que siempre envidiarse, criticarse, es maní fácil casarse. Yo me amo como soy amense, todo iguales. Empodérate y formemos una cadena, irrompible esta vez, con crítica de cualquiera. Porque unidas somos fuertes, unidas somos guerreras. Rompamos esa mierda, rompamos los esquemas. Pa' que no digan, pa' que no abren, la mujer es al mando así que cuadre. Pa' que no digan, no estoy morré, natural es bien power que tú crees. Bien Wario, es que me gusta, del barrio, pa' que se luzca. Bien Wario, nada pituca, del barrio, que no se asusta nada. Bien Wario, es que me gusta, del barrio, pa' que se luzca. Bien Wario, nada pituca, del barrio, que no se asusta. Bueno, pues eso Que ya habéis oído lo que he dicho, ¿no? Pues venga A ponerse las pilas Y a dejarse De tanta monería, ¿eh? Venga